Y si la muerte me quiere buscar Que puta, diles que ya pase De la coca y de la queta Que rápido me mata Mi pecho con la carga lo nota Y el psicólogo receta La mierda que me dieron No me dejo sonreír Una vida entera no me intentes corregir Aprendí aquí más por malas Que por buenas maneras Aprendí fuera de escuelas Me han roto la cara Me han dado y he dado Me he librado por los pelos Ten cuidado con los malos Sigo con mis chicos en el parque Haciendo el perro Te comerás el barro No vives lo que narro Vivo en un entierro No corres donde corro Dinero negro en las manos Amor pa' mis paseros A esos bastardos me los como Tarde o temprano Estoy haciendo un pleno Yo apunte lejano A esos bastardos me los como Dinero negro en las manos Gánate el respeto Guarda el odio pa'l madero Guarda el odio pa'l madero RMS Squad